La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Haz que también nosotros ayudemos generosamente a todos los que necesitan de nuestro servicio y favor. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu unidad en la tierra. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Háganse tu unidad en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu unidad en la tierra. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Háganse tu unidad en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu unidad en la tierra. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Háganse tu unidad en la tierra. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Háganse tu unidad en la tierra. Amén. Padre nuestro que está en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo Amén. Amén.